Muchas gracias, diputada presidenta. Primero que nada, pedimos aquí a que quede claro como el agua que rechazamos categóricamente el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional las mentiras, las calumnias y las descalificaciones que han estado viviendo a decir aquí los compañeros de la mayoría. Aseveraciones irresponsables que sólo denotan su enorme incapacidad de debate y una ausencia absoluta de argumentos. Queremos de la misma manera hacer un reconocimiento a la conducción puntual y ejemplar que ha realizado no sólo hoy, sino en todas las sesiones nuestra compañera presidenta, la diputada Dulce María Sauri Riancho. No vamos a permitir que se diga lo contrario. Aquí ustedes pueden creer que son más como lo son, pero aunque seamos menos, vamos a venir aquí a dar la batalla siempre que se requiera. Hicieron aquí un recuento de daños que desde el año antidiluviano, yo aquí les vengo a hacer uno de 20 meses que llevan ustedes en el gobierno. Primero que nada, llevan 10 millones de pobres, compañeras y compañeros. A ver si esto también les da risa. El crecimiento económico, como ya lo dijimos, es cero sin pandemia y va a ser de menos 10 con pandemia. Llevan 100 mil muertos por COVID. Espero que se sientan muy orgullosos de no haber etiquetado recursos para la vacuna y el pésimo manejo que han realizado de esta emergencia nacional. Un millón de contagiados y ni así dan recursos para la vacuna. 10 mujeres asesinadas cada día. Sí, compañeros, 10 mujeres cada día pierden la vida por la pésima estrategia de seguridad que ni siquiera tienen estrategia. Avasallamientos sin precedentes de las instituciones de este país. Abandono absoluto del campo. Miles de niños sin medicinas ni tratamientos contra el cáncer. Y, por último, una polarización y un absoluto desdén por la unidad de México. Se han dedicado a destruir y a dividir, no a construir. Aquí nada más les vengo a decir que nosotros, como lo hemos estado platicando con el diputado Fernando Galindo, con el diputado René Juárez, con el diputado Enrique Ochoa, la diputada Norma Aguil, sí tenemos un privilegio. Compañeras y compañeros, aunque les duela, tenemos el privilegio de pensar, de razonar y de tener la capacidad de venir a pararnos aquí, con la frente en alto, hacer las propuestas que ustedes no pueden hacer por falta de este privilegio que nosotros sí tenemos y que la Cuarta T no va a tener nunca. Si quieren que sigamos debatiendo a este nivel, aquí nos paramos. Si quieren empezar con argumentos, también estamos preparados para hacerlo. Es cuanto, diputada presidenta.